Hola, me da mucho gusto saludarlos a todos, soy Roberto Escalante, Director General de Arista Life Science México. Todos sabemos que cada día demandamos consumir alimentos de mejor calidad, más nutritivos, más sanos, que nos duren más, tener una agricultura más sustentable y que contribuya con la protección al medio ambiente. Con ese fin, en nuestra compañía hemos querido organizar un foro internacional para el día 6 de marzo próximo, en donde discutiremos este tema, cómo en México podemos tener alimentos de mejor calidad y una agricultura más sustentable. Para apoyarnos en esta discusión, estamos invitando a los diferentes sectores involucrados con este tema, como es el sector privado, el sector político, el sector académico, medios de comunicación. Y también para apoyarnos en esta discusión, hemos invitado a exponentes o expositores internacionales y nacionales, que debatirán durante ese foro, cómo México puede tener alimentos de mejor calidad y una agricultura más sustentable. Tenemos representantes representantes a nivel internacional de Bélgica, de Estados Unidos, de Inglaterra y también representantes de México. Tenemos como principal participante de parte de México al licenciado Felipe Calderón, expresidente de la República, quien también es un gran defensor de este tema que les acabo de mencionar. Si ustedes quieren obtener más información sobre nuestro foro, pueden acudir a nuestras redes sociales. Muchas gracias.